Hola amigos de Azote de los Mentirosos, en esta ocasión quiero hablarles de la Tierra Plana, y es que hace algún tiempo, un ciudadano británico de la ciudad de Benidorm, ofreció la cantidad de 10 mil euros a quien le muestre una fotografía real de la curvatura terrestre, al decir real nos referimos a fotografías que no hayan sido retocada por ordenador, esta propuesta de recompensa la hizo este ciudadano hace ya casi un año o tal vez un poco más, sin embargo no ha llegado hasta el día de hoy. Nadie a reclamar la recompensa de 10 mil euros por mostrar una fotografía real de la curvatura terrestre o de la Tierra vista desde el espacio sin haber sido manipulada por CGI. Este ciudadano inglés al principio ofreció mil euros, sin embargo al pasar el tiempo y solo recibir miles de visitas y comentarios en su video pero nacional 1 una sola fotografía de la Tierra con las características que pedía, decidió aumentar la cantidad de la recompensa a 10 mil euros de su propio dinero. Él dice este es un tema que me tiene fascinado, yo creí por años debido a mi educación que la Tierra es esférica, pero al tratar de desmontar esta teoría de la Tierra Plana, me fui dando cuenta por investigaciones y observaciones que desmentir a la Tierra Plana es prácticamente imposible, siempre y cuando investigues con una mente abierta y libre de prejuicios. En este mismo sentido pero sin ofrecer recompensa se han pronunciado personalidades como Chris Brown, quien publicó una imagen que decía deja de creer en la NASA, sin embargo pocos días después de su publicación esta fue eliminada y ya no se tocó el tema, otros famosos como Saquilo Neal, Tila Tequila y algunos otros se han pronunciado en favor de la Tierra Plana. Pero también hay voces que se manifiestan en contra de la Tierra Plana, voces que solo ridiculizan la Tierra Plana como el famoso YouTube Beauty Pie el YouTube con más suscriptores del planeta, él en su video lo que hace es ridiculizar a la Tierra Plana y sus seguidores. En este sentido debo decir lo que es sostenido desde CIMRE, incluso antes de ser terraplanista. Las verdades pasan por varias etapas antes de aceptarse, primero se ridiculizan al máximo, después si sobreviven se les ataca con todo y después de soportar esto es obvio que se han ido sumando miembros que han fortalecido la teoría hasta que esta en un momento décimo de la historia se acepta. Llama la atención como en una gran parte de los noticieros de ciencia y de todo tipo alrededor del planeta, han tratado de desacreditar a la Tierra Plana, pues si realmente quisieran terminar con esto y dicen que es mentira, las agencias espaciales tienen los medios para hacerlo y dar una de las pequeñas pruebas que los terraplanistas solicitamos, por ejemplo tomar una imagen de la Tierra desde uno de los tantos satélites que dicen tener y publicarla con el nombre de la fotografía real de la Tierra, tomada por tal cámara de tal aparato en tal lugar y tal fecha desde tal punto. Creo que esto daría luz sobre el tema pero al parecer es algo que no pueden hacer y o lo ponen extroactores como The Neil deGrasse Tyson a salir al paso que ya son tantas veces que no sabe ya qué decir, digamos que no siente lo duro sin a lo utupido. Pero eso no sucede, en su lugar tenemos pseudocientíficos que no hacen más que demostrar su desconocimiento del tema y demostrar que tienen muy buena madera de actores, como lo hacen y el de Chris Tyson en cada ocasión que tiene oportunidad, lo que podemos afirmar que ya es recurrente en todas sus apariciones, Kai Irving sale en un comercial y dice este es mi mundo al momento en que toca una Tierra Plana y le da un ligero emujón y dice este es mi mundo, aquí se hace una menión subliminal a la Tierra Plana. En este sentido varias celebridades se han mencionado al respecto, tal es el caso de Geno Smith quien sacó un comercial de Nike en donde la Tierra deja de girar y se inicia en el comercial una campaña de redes sociales en la que todos cogen sus tenis y come y enzan a correr para que la Tierra gire hasta lograrlo, claro es el cometido del anuncio. En este sentido es importante mencionar que existen un sinfín de notidieros y comerciales que fui cada vez top más el tema de la Tierra Plana, pues al parecer esta verdad de la Tierra Plana, ha resurgido para quedarse y permitir a la humanidad dar el próximo paso a la liberación.